hola gente que tal esto es un mundialito atrasado donde tenemos el reducido de la vía nacional de la temporada pasada lo digo mucho porque no tiene mucha explicación más que decir que yo era tigre nacho era almirante bravo el otro nacho granquilme jesús de la barraca vichy era san martín y benjamín jalan era ferro y nada dejo con el vídeo ah a la ley tiene 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 arrancó la primera ronda señores y señores yo camarógrafo mira sabio barracas vamos al mirante marrón al mirante mira como te la muevo dice al mirante al mirante almirante va bravo un bravo manacho fuera a independiente de la rabia ah mira lo que se robó ancara al mirante ancara al mirante le he pegado lejos o no no tiene angulo ahí está almirante le sobró le sobró le sobró fuera impresionante lo que fue al mirante en esta primera ronda ahí está vichy que perdió con un ciego el que no mete gol queda eliminado antiegos te ganó ya está dale que vamos ya se tapó cumplió el tiempo grise déjenme hace tiempo va casi ahí va jesús jesús con barracas jesús con barracas saca la pelota del mirante se fue hijo saca la pelota que era madre le queda barracas cabezazo casi le queda un pescador si la copa divierte a ver si es americano de una madura ahí va al mirante palo al mirante rebota kilve ahí está kilve no pero al mirante al mirante al mirante ya terminó ya pero para la última jugada ahí está ahí está kilve 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 pasó kilve pasó kilve y todas las razones finales no y no pero 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 24 4 4 4 5 4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 20 20 20 30 21 21 Ah, no, por ahí te ha traicionado Ahora yo, ahora yo, ahora yo Uhhh, es feo No es que hay falta de tiempo, sino que vamos a estar acá hasta que uno se quede afuera ¡Gole! ¡Almirante pasó! Este le bendició a Jesucristo ¡Gole! ¡Pasó ferro! Ferro fluido ¡No! O es Vichy o es Jesús San Martín o Barranca Bueno, dale Ahí va Barranca, mirá, tomó la famosa distancia ¡Va Jesús! ¡Voy! La oportunidad de bola para Vichy ¡Pas Vichy! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Es un globo de verdad! ¡Jesús! No, un condón ¡Che, como mi arno nos reventó ese globo! ¿Eh? ¡Como mi arno nos reventó ese globo! No sé, pero nada, ya ¿Él encontraste? Che, dije, bueno, un condón inflado, para eso nos revienta ¡No! 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 www.elmirante.com ¿A vos? ¿A vos te digo? ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja! ¡Va Kilme, Kilme, Kilme! ¡Fuera! ¡Kilme sirve para estorbarle al Almirante Brown! Suena el orto, Nacho, suena el orto ¡Nah! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Eeee! Eeeeee! Segga hasta la batería y la memoria ¡Mira Kilme, Kilme, Kilme! ¡El Mirante! ¡El Mirante! ¡El Mirante! ¡Fuera! ¡Eeeeee! ¡Eeeeee! ¡Eeee! ¡Eeee! ¡Eeeeeee! ¡Va! ¡Voló El Mirante! ¡Déjense que se bloca en el escudo! Soy amigo, buscad otro escudo que se te cayó por allá ¡Almirate! ¡Dale, uno! Yo sé que hay fan, hay niños Así que estamos atando ¡Ahí está! ¡Almirate! ¡Almirate! ¡Ahí está! ¡Almirate! ¡Ahí está! ¡Almirate! ¡Nah! ¡A final! ¡Primero! ¡Dale, dale, dale! ¡Atrae la fila! ¡Dale, dale, dale! Dejen de él en lugar al que tiene que disparar ¡Almirate! ¡Ahí va! ¡Almirate! ¡Gol! ¡Fue rápido! ¡Fue rápido! ¡Va, perro! ¡Felicero! ¡Ahí va, mi señor! ¡Ahí va, mi señor! ¡Ahí va, mi señor! ¡No! ¡Primero! ¡Vamos, Nacho! ¡Ahí va, Quilmes! ¡Quilmes! ¡Hacele mierda, fusilar el arco! ¡Ferro! ¡Ay! ¡Ahí se fue la mierda la pelota! ¡Ay! ¡Salí! ¡Ya el mirante! ¡Ahí va, San Martín! ¡Dale, Crota, San Martín! ¡Crota, San Martín! ¡Cricocho! ¿Salí? ¿Quién? ¡Vamos, pedale donde querés! ¡No, fue una oportunidad para meterse! ¡Fundida al arco! ¡Ah! ¡Sanía así! ¡Era al arco! ¡Si Quilmes mete, se acabó el sueño para San Martín! ¡Ahí va, Quilmes! ¡Eeeeh! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Se acabó el sueño para San Martín! ¿Palabras? ¿Si algo? ¡Ah! ¿Te quería que te salude? Dame, saluda! ¡Te ganó un ciego y ahora te ganó un H! Vichy! ¡¿Qué?! Bich, yo te voy a pedir que vos mire lo que grabas, porque yo me di cuenta que contra el partido contra hoy no grabaste casi un partido El partido que le gané El partido a mi vida fue y no grabaste bien Venga, hable Si tomas alcohol, te harás alcohólico, si tomas Fanta, te harás fantástico ¿Qué te lo va a decir? Eh, Messi ¿Mesto? Dale, Messi Dale, tigre Dale, tigre Dale, tigre Dale, químese Dale, me quedo perro Agarro tigre Acomodo la pelota El árbitro también juega Dale, pego a tigre No puede ser ¡Halo! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No No Saca que... ¡Voy, voy! ¡No! 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 Devo la bauti Vamos, tigre Ponemos garra Aquí va Martín para ejecutar el penal Un, dos, tres, ¡no! ¡Acemi! 4K 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 HB ultra, HD 4K ultra, HD ¿Me toca? A mí me toca Dale Sigue jalan Ahí va jalan Ya tiene la bocha Jalan Como va a ir Estamos feos che Estamos feos Dale loco Jalan bien al costado Fundazo ya al costado Te dejaron más Regalé la partida Tuvieron tanto tiempo que superó los 10 minutos ¿Quién pateó primero? Bueno, se borra y el patea Y cosas Si Quilme erra se va Si Quilme erra se va ¿Cómo se me ha dado una de cambio? Yo ni una tengo, loco, ni una Y ganamos, no, ganamos Va Quilme, Quilme, Quilme Quilme, 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 Quilme Afuera Pasó Ferro A Semis Dale, saca fuego Dale. ¡Abre! Que se 됩니다 la memoria asimet ¿Qué hacemos? ¡Cay, mamá! ¡Pap! ¡Ooooh! ¡Ya! ¡Ya se siente la cosa! salimos de la cancha ¿cuál es? ¿es el J5? es el J7 ¡no! ¡corrente, corriente! ¡ahí está, ahí está! ¡teguro, teguro, 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 teguro ¡no! ¡carajarán! ¡vos podés! ¡solo! 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 ¡solo, yo toqué! ¡petición, petición, petición! ¡par! 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 ¡un chau! ¡Suscríbete al canal! 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 Terminó 5 y 40 Todo gracias a mi escudo Subtitulado por Jnkoil